Señoras y señores, esta noche, Esther Marisol, fuerte el aplauso. Viene además acompañada esta noche por el maestro Wilson Molina. Allá está Wilson, aplaudan también a Wilson Molina esta noche. Señoras y señores, la música es de Esther Marisol, pero vamos a aplaudir fuerte, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias. Gracias y bienvenidos a todas y todos quienes han querido compartir en esta noche una iniciativa hermosa de la familia Valdivia. Muchísimas gracias porque somos amigos, somos hermanos. Y en esta noche realmente para mí es un orgullo poder cantarles, por lo menos así un poquitito. Y esta canción la tengo que cantar para las madres. Pero no puedo cantar sin grandes maestros. Gracias, queridísimo Yuri. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Por grandes maestros, orgullosa de poder compartir en esta noche con el señor Wilson Molina. Grandes músicos, gracias a Dorfito, muchas gracias. A nuestro querido amigo Luchito, muchas gracias. Porque esta canción es para ustedes, esta noche se lo merecen. Hoy y siempre se lo merecen. Si suenan las palmas se escucha mejor. Eso es. ¡Sinomar! Cuando salí del pago le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y andéresé por la senda con mi vaga que de ensueño Y andéresé por la senda con mi vaga que de ensueño Mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta senda Que una vez le prometí Y sentí y ten ser la primera Para que se acuerde de mí Y sentí y ten ser la primera Para que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del paro donde he nacido Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrecha me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llorga y suspira Mamá vieja yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí Se invita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Se invita y ser la primera pa' que se acuerde de mí No me olvido, no me olvido, no me olvido, no me olvido